¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Defender la alegría contra los cenizos, ¿no? Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmón y de las anestesias. De los pocos centrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas, defender la alegría como un estandarte, defenderla del radio y la melancolía, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.